CRECE TENCIÓN EN EL PACTO HISTÓRICO Gustavo Bolívar invita a Jorge Robledo y Rodrigo Lara a encuesta para definir candidato. La propuesta del ex senador no cayó bien en el interior del petrismo. Inclusive, desde ya el ex senador Lara se opuso a la invitación. No cesa la controversia en el pacto histórico por el proceso para escoger a su candidato a la alcaldía de Bogotá. Sin duda, una de las plazas más importantes que buscarán conquistar. Tras la polémica por la inclusión a última hora del actual embajador Camilo Romero, este jueves el ex senador Gustavo Bolívar propuso que en la encuesta interna para definir al ungido participen otros dirigentes. Se trata del senador Rodrigo Lara, que avaló su candidatura por firmas, y él también es congresista Jorge Enrique Robledo, que justo hoy inscribió formalmente su aspiración acompañado por el excandidato presidencial Sergio Fajardo. Según Bolívar, quien destacó la llegada a la contienda de Romero, el objetivo sería hacer una gran encuesta para que los sectores socialdemócratas tengan una sola candidatura para enfrentar a la derecha. Prometo hacer campaña a quien gane, dijo. Desde ya el ex senador Rodrigo Lara desechó la propuesta y supuso a que una encuesta sea el mecanismo para elegir al candidato único de los sectores del centro izquierda. En su lugar, apostó por debates y otros mecanismos para que sea la ciudadanía la que elija. Quien también supuso fue el aconsejal Heidi Sánchez que, así como el también cabildante Carlos Carrillo, hacen parte de los candidatos petristas en búsqueda del aval del pacto histórico. Sánchez, quien previamente se quejó por la incusión de Camilo Romero, cuestionó los supuestos sectores socialdemócratas que participarían en la encuesta y sostuvo que la unidad debe hacerse sobre programas. Antes de hablar de una gran encuesta con supuestos sectores socialdemócratas, lo primero es que se analice la encuesta del pacto histórico y arrope un resultado. Segundo, esta propuesta debe evaluarse desde lo colectivo, es decir, con todas las fuerzas que integramos el pacto. Tercero, lo más importante, la unidad se hace a partir de lo programático. Estamos hablando del futuro de Bogotá, recta mu. Este miércoles hubo polémica tras la inclusión a una encuesta interna del exgobernador de Nariño, Camilo Romero, uno de los pesos pesados del pacto histórico y quien es cercano a la actual senadora Esmeralda Hernández. El dirigente, quien estaba ausente del proyecto político en el último año, tras haber sido nombrado por Gustavo Petro como embajador de Colombia en Argentina, fue incluido a última hora en la encuesta del pacto para escoger al candidato del petrismo para llegar al Palacio Líbano. Fue gobernador de Nariño, que tanto conoce la ciudad. Sería bueno, además de que confirmara su aspiración, saber cuáles son sus posturas frente a temas residentales en la ciudad. El futuro de Bogotá está en juego durante los próximos cuatro años y lo programático es fundamental, reclamó la concejal Sánchez corroborando que la inclusión del exgobernador fue última hora. Robledo inscribió su candidatura. Este jueves, secundado por Sergio Pajardo, el exsenador Jorge Enrique Robledo inscribió oficialmente su candidatura a la alcaldía de la Bogotá por el movimiento Dignidad y Compromiso. Según el excongresista, priorizará el desarrollo económico de la ciudad con enfoque en la industria para crear políticas de lucha contra la pobreza, generar empleo y riqueza atendiendo las problemáticas y las necesidades de los bogotanos. Frente a las soluciones en materia de seguridad, insistió en la necesidad de aumentar el pie y fuerza de la policía, mejorar su funcionamiento y usar la tecnología para dar resultados visibles, para la tranquilidad de la ciudadanía. También dijo que en su gobierno avanzará con el metro, que ya está contratado, pero que su enfoque será dejar estructurada una red de metros que supere el atraso de movilidad que tiene la ciudad.